El Ares 20 de Julio es una patrullera oceánica multipropósito. Se le hicieron unas modificaciones para la expedición antártica para ver cómo su comportamiento en aguas polares y en aguas tropicales. La temperatura que hay allá en Antártida son muy bajas, entonces puede haber problemas para el calentamiento de las máquinas. Estos motores están diseñados para arrancar desde los 5 grados centígrados ambiente hasta los 45 grados. Se hizo toda una plataforma de operaciones en la popa. Un reto de gran innovación implementar toda la parte de telecomunicaciones. Es una gran experiencia y poder integrar todos estos elementos dentro de esta misma plataforma sin que se hubiera afectado el peso, sin que se hubiera afectado su comportamiento en el mar. Esta expedición es una oportunidad para poder tomar toda la información técnica que necesitamos para ver si esta embarcación se va a comportar como lo esperamos, para tener datos para un próximo diseño, ya que esta no es la primera expedición que empieza a hacer Colombia.